Pedro, 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 Pedro. ¡Ah, le pusieron Rafaela con todo! Eso se lo dedicó Rafaela Carragher. ¡Bien, Pedro, vamos! Pedro, 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 sí, Pedro Pichao, el mejor de campana, el mejor de la Argentina, querido. En esta clase magistral, a punto de hacer los sorretinos con otro tipo de masa. Sí. Una masa verdolaga. Aprovechamos justamente lo que decía de que esta masa tiene menos cantidad de huevo Tiene 6 por kilo y el resto lo tienen en verdura O sea, ya no es una masa tan con tanta cantidad de huevo como es Y espinaca O sea que eso la hace más tierna, Pedro, tener menos huevo La cocción es un poquito más rápida y es un poquito más tierna En el caso de que quede demasiado grueso, el sorrentino De cualquier manera es conveniente siempre que sea finito Pero en las masas que cuando se superponen dos masas, que aumenta el espesor Lo ideal es de que la masa no sea el huevo Cuando se hace especialmente con un molde Cuando se trabaja con la mano, sí, porque vos lo apretás y volvés a hacerlo finito Y entonces, anda bien Te tira todos los secretos, Pedro Todo, todo Te ha pasado de comerte un raviol que parecía un bulón Porque la masa muy gruesa, masa sobre masa Es un poco de relleno Sí, sí, sí Qué rico Ahí va Su pregunta no molesta, señor Darío, señora Gladys ¿Cuál es el relleno que más suelen pedir para los sorrentinos? Para los sorrentinos, ricota, jamón y queso Es un clásico Es un clásico, bien Es que uno tiene, eso es cierto Uno tiene la idea, el raviol es cuadrado Pero en Italia hay ravioles triangulares Hay cuadrado Están estos redondos Y que nosotros lo hemos tomado como Pero estos son ravioles Son ravioles hechos en sorrentes Claro, claro ¿Como el raviolón? Tal cual Tal cual ¿Cuál es el secreto para que no se abra la pasta rellena en la cocción? No debería abrirse Pero ahora lo vamos a mojar un poquito Bien Se puede hacer con agua o con huevo Pero con agua anda perfectamente Anda bien Entonces sí, ahí se garantiza ya Y siempre que no quede aire, ¿no? Y lo mejor que no quede aire Igual se le va el aire, ojo, ¿eh? Se expande más el líquido Y ahí lo apretás un poquito Tenés el jamón, la ricota, la mozzarella, lo que sea Y lo trabajás a mano Tal cual, sí, es lo mejor Yo creo que el secreto de las pastas de Pedro Es la paciencia y el amor que tiene No se pone ansioso Hace todo al tiempo que lo tiene que hacer Es que la sabe y lunga, ¿eh? La sabe y lunga Me encanta como todo ¿Qué recuerdos de infancia tenés Conectado así a la gastronomía o a la pasta? A la pasta de la infancia Bueno, siempre mis padres Lógicamente siempre se especializaron en pasta Cuando tuvieron fábrica de pastas Ah, ellos también O sea, que la cosa viene de familia Mi abuela tenía pastichería Eso es, o sea, todas cosas dulces Y heladería En la época que los helados se hacían Con hielo común Claro Y a mano Que le... Este, mi mamá ha hecho helado acá Sí Increíble como sale Mirá Y lo siguen tus hijos O tu hijo Pedro, le puedo hacer una preguntita Lo voy a sacar un poco de la anécdota Pero le quiero hacer una preguntita ¿Cómo no? Para la pasta negra Sí La que hago así como Que dice de calamar Exacto, sí ¿Cómo hago? Hacés igual que lo que hice yo ahora Con cinco huevos Y después se le pone Una bolsita O sea, cada 400 gramos Va una bolsita de Creo que son dos gramos Bien De tinta De tinta Que se compra así Tinta de calamar Sí Sí, se le dice tinta de calamar En realidad es nero sepia No es un calamar común Es la sepia La sepia Una variedad de calamar Normalmente la que viene acá es de España Incluso en Italia Hasta Yo en Italia he comprado de españolas De España O sea que evidentemente Deben tener buena producción de eso Bien Bueno Bien rellenaditos Listo Ahora Claro, ahí va Le damos o acá Podemos hacerlo ¿Qué es eso? Agua Agua Para que se agarre Para que justamente no se abra El enano de su pana ¿Se puede pincelar con huevo O siempre es mejor agua? No, se puede pincelar Es cuestión de gusto Eso para mí no le cambia nada Bien Si tiene huevo Qué rico Bien Y ahora le pone la tapa Y viene al corte Ahí está Y ahí Ahí está Y viene al corte Los sorrentinos Y nos tenemos que ir nosotros A un corte Señoras y señores A ver Y nos vamos preparando El agua hirviendo Porque vamos a comer pastas De las buenas Sí, quiero Mirá cómo van saliendo Los sorrentinos Esa maquinita Qué diseño Qué practicidad Sí, es bárbaro Bueno Y ahí Ahí está Ahí está Bárbaro Perfecto Impresionante Genio Buenísimo Bien rejenito Los ravioles de sorrento O los sorrentinos Exacto Pedro, muchísimas gracias Pero te quedás a comer Con nosotros Por favor Pero así damos término A esta clase magistral Del día de hoy Vamos a la pausa Y volvemos ¡Gracias!